El extremo argentino no es nuevo. La echada blanca le conoce desde hace ya cuatro temporadas. Sin embargo, su arranque de campaña ha sido sobresaliente. Señalado como el principal candidato a calentar el banquillo tras el aterrizaje de Isco Alarcón y Gareth Bale, el fideo se ha destapado como un elemento fundamental para entender el juego del Real Madrid de Carlo Ancelotti en las jornadas iniciales de la Liga BBVA. Di María ha mostrado su abanico futbolístico en los primeros partidos del campeonato. Trabajo infatigable para presionar arriba y ayudar en labores defensivas. E intervenciones decisivas para que sus compañeros marcaran. Di María arrancó la temporada en el banquillo y ahora nadie le saca del once inicial del Real Madrid. A base de esfuerzo y trabajo y de una calidad en ocasiones demasiado poco valorada, Di María es un jugador fundamental del Madrid antes de la disputa del primer clásico de la temporada.